Luna, luna, luna creciente Luna, luna, luna creciente Luna, luna, luna creciente Luna, luna, luna creciente ¡Hola! Bienvenidos al lugar más divertido para niños ¡Sí! ¡Y para toda la familia! ¡Bien! ¡Hola! ¿Cómo están los mejores niños del mundo? ¡Correcto! ¡Bien! Hoy vamos a hablar sobre aquellos territorios del planeta que se encuentran separados por océanos o por hemisferios ¿Saben de qué les hablo, queridos niños? ¡Sí! Entonces, ¿de qué les estoy hablando, niños? ¡De los continentes! ¡Eso es correcto, queridos niños! ¡Les estoy hablando de los continentes! Aquellas masas de tierra que son separadas por océanos, geografía y por diferencias culturales y etnográficas Las diferencias culturales y etnográficas están relacionadas con las costumbres y comportamientos que practican los habitantes de cada continente La teoría tradicional divide al mundo en cinco continentes América, África, Europa, Asia y Oceanía Pero hay otras teorías que consideran que el mundo posee cuatro continentes Ya que unen el territorio ocupado por Europa y Asia Y lo llaman de una sola forma ¡Euroasia! Hay otra teoría que dice que existen seis continentes Divididos en América, África, Europa, Asia, Oceanía y la Antártida Las islas son consideradas pertenecientes del continente que les quede más próximo Pero, niños, seguro se están preguntando cómo se formaron los continentes ¿No es así? ¡Sí! Pues les explicaré, queridos niños Los continentes se formaron a través de movimientos de tierra Que se llaman placas tectónicas Que se rompieron o fracturaron Y separaron a un supercontinente llamado Pangea Hace muchos millones de años atrás Ese primer continente El supercontinente Pangea Agrupaba la mayoría de las tierras Que emergieron del planeta La separación del territorio de Pangea Se dio en dos partes Ya que primero se separó en dos mitades Denominadas Gondwana y Lauracia Que se encontraban separadas por el mar de Tetis Luego, Gondwana y Lauracia se fracturaron También como consecuencia del movimiento de las placas tectónicas Lo que dio paso al movimiento de las masas Originando la distribución que conocemos hoy día Dentro de cada continente Existen subdivisiones Conocidas como subcontinentes Por ejemplo, en América existe América del Norte América del Centro Y América del Sur Esto se debe principalmente A que cada región dentro de un continente Puede estar situada en diferentes placas tectónicas Niños, ya que hemos aprendido sobre los continentes ¿Se atreven a jugar a las adivinanzas? ¡Sí! ¿Están listos para comenzar? ¡Sí! Pues, comencemos Hemos hablado de muchas teorías sobre los continentes Pero está la teoría tradicional ¿En cuántos continentes separa a la Tierra la teoría tradicional? ¡En cinco! ¿Cómo dijeron, queridos niños? ¡En cinco! ¡Muy bien! La teoría tradicional Enumera y separa a la Tierra en cinco continentes Los separa en América África Europa Asia Y Oceanía Otras teorías llegan a enumerar a los continentes En cuatro, seis y hasta en siete ¿En qué continente queda la Tierra? El país Italia Ese famoso país conocido por su buen fútbol Y la rica pasta ¡En Europa! ¡En Europa! ¿Cómo? ¡En Europa! ¡Correcto niños! El país Italia queda en el continente europeo El continente europeo El continente europeo es también conocido como el continente más pequeño Ya que su superficie territorial es considerablemente menor a la de los demás Niños Niños ¿Y en qué continente queda el desierto del Sahara? ¡En África! ¿Cómo dijeron, queridos niños? ¡En África! ¡Correcto niños! ¡El desierto del Sahara queda en el continente africano! El continente africano es también conocido como el continente más grande Ya que su superficie territorial es considerablemente mayor a la de los demás Niños ¿Y en qué continente queda el país Japón? ¡En Asia! ¿Cómo? ¡En Asia! ¡Correcto niños! El país Japón queda en el continente asiático Japón es un país insular Que se refiere a que su territorio está formado por una isla o un grupo de islas Y como pueden observar, se encuentra cercano al continente asiático Por lo que pertenece a él Niños ¿Y en qué continente queda el país Australia? ¡En Oceanía! ¿Cómo dijeron, queridos niños? ¡En Oceanía! ¡Correcto niños! El país Australia queda en el continente Oceanía Australia es un país perteneciente al único continente insular Que se encuentra en la Tierra Es como una gran isla Oceanía también está formada por las islas de Nueva Guinea Nueva Zelanda Que se encuentra en el continente americano Argentina Argentina, además de pertenecer al continente americano También pertenece al subcontinente América del Sur Siendo este el país que se encuentra más al sur del continente americano Niños Niños Ya que hemos aprendido sobre los continentes ¿Quieren cantar conmigo una canción para recordar lo que aprendimos? ¡Sí! ¡Pues comencemos! ¡Sí! ¡El camión! Los continentes Los continentes Son masas de tierra de formas diferentes Los continentes Los continentes Los continentes Los separan con agua los grandes océanos Hace mucho tiempo atrás En nuestro lindo planeta Había una sola masa de tierra Que se llamaba Pangea Los continentes Los continentes Son masas de tierra de formas diferentes Los continentes Los continentes Los separan con agua los grandes océanos Pasó mucho tiempo en nuestro planeta Y la masa de tierra se separó En dos, en tres, en cuatro, en cinco Y se crearon los continentes Los continentes Los continentes Son masas de tierra de formas diferentes Los continentes Los continentes Los separan con agua los grandes océanos Y ahora vamos a adivinar ¿En qué continente se encuentra el país Italia? En Europa Y en qué continente se encuentra el desierto del Sahara En África Muy bien Los continentes Los continentes Son masas de tierra de formas diferentes Los continentes Los continentes Los separan con agua los grandes océanos Y seguimos adivinando ¿En qué continente se encuentra el país Japón? En Asia En Australia Y en qué continente se encuentra Australia En Australia En Australia En Australia ¡Excelente! Los continentes Son masas de tierra de formas diferentes Los continentes Los continentes Los separan con agua los grandes océanos Niños ¿Les gustó la canción de los continentes? ¡Si! Pues solo tienen que darle click a la estrella Y volvemos a comenzar ¡Para mí el camión! ¡Para mí el camión! Me encanta estar con ustedes en Luna, Luna, Luna Creciente ¡Ay si! ¡Que divertido es aquí! Luna, Luna, Luna Creciente Solo tienen que seguir viendo los videos de Luna Creciente Para entretenerse y aprender ¡Adiós!